Son un espacio en donde determinadas reacciones a la igualdad, que quizá formalmente o en el ámbito más políticamente correcto no están bien vistas, sí son un espacio de expresión de todo eso que está latiendo ahí, tendencias sociales reactivas del patriarcado, y por lo tanto, en el sentido que son espacios públicos que tienen visibilidad, son caldo de cultivo de determinados discursos y de determinados mitos y de determinadas mentiras, como puede ser el de las denuncias falsas. Sí, el nacimiento del proyecto tuvo lugar en relación a eso. Nosotros formamos parte de un juego a pelota a mano en un equipo femenino, se generó el equipo femenino, se generó la Rabechu, y después dijeron que competimos con las de Iruña, en Iruña no queréis montar algo, y entonces en Iruña montamos el otro equipo femenino de pelota, y entonces hubo una entrevista que le hicieron a una mujer pelotaria del equipo de la Rabechu, de Chocohan, y entonces a raíz de ahí apareció en el periódico con un tratamiento en relación a la perspectiva de género, bueno, pues en cierta manera un poco, y fue un momento en el que hubo muchísima violencia, tenemos un foro común y hablamos de llamar al periódico para que por favor limitase todo el tema de los foros, porque había un alto grado de violencia. A partir de ahí reflexionamos de las propias cosas que nos pasan en la vida, los proyectos de investigación tienen que ver muchas veces con esto, con cosas que te pasan y decides que hay que investigarlo, porque ves que son un campo además de nuevas tendencias, hay pocas investigaciones asociadas a los foros, y son elementos muy importantes de generación de discurso, como hemos podido ver. Entonces, bueno, es bastante interesante que pueda haber espacios en los que la realidad también nos lleve a procesos de investigación y de investigación-transformación.